La visión de Amnistía Internacional de Navarra Farroa acerca de la ley Mordaza. La ley Mordaza no es solo una ley puntual que criminaliza algunos actos públicos, sino que es mucho más, va mucho más allá, porque no solo se está convirtiendo en un escaparate de multas a todas horas, muchas veces por causas que no son punibles en ningún caso, como es concentrarse pacíficamente, sino que además con otras leyes como, por ejemplo, la reforma de código penal, que va a convertir en faltas a cosas que son ahora delitos y que dan una libertad para el acusado, o la reforma de los recursos, que ahora van a costar un cierto dinero, lo que consiguen es que la gente va a dejar de salir a la calle, la gente se va a ver penalizado el derecho para reunirse públicamente, para expresarse y para manifestarse. Bueno, yo me siento doblemente afectada, por un lado, pues porque soy una multada por participar en el bicipiquete, en una jornada de huelga del 29 de marzo, de hace un par de años, y porque luego todo lo que son el recurso de las multas, con todo el tiempo que genera, pues nos toca hacerlo a los abogados sin recursos, y bueno, me parece que es importante decir que muchas de estas sanciones que están cayendo son ilegales de base, de partida, porque se basan en participaciones, en manifestaciones prohibidas a priori, por un criterio formal, como es el del plazo, que conviene recurrir por cuanto, en estos casos, se hace ante el TSJ, no se aplica la ley de tasas, y en algunos casos se gana, como nos pasó el primero de mayo al bicipiquete. Entonces, sí que hay que agotar todas las vías legales, porque muchas veces son ellos mismos quienes incumplen las leyes, y en el caso en que, pese a todo, sigan coartando el derecho de manifestación y la libertad de expresión, pues la desobediencia es perfectamente legítima. Pero sí, sobre todo, recurrir y estar, estar protestando en estos tiempos que corren. ¡Gracias!